¿Cómo? ¿Qué cojones? Ok Si es de gente de España notifica a la policía y si no es de España denúncialo ¿Qué es lo que tiene en cuenta? Está bien. ¿Cómo se tiene la policía y si no es la policía? ¿Qué es lo que tiene que ser una policía? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que ser una policía? ¿Qué es lo que tiene que hacer? La idea es que las personas que se pueden descargaron a estas décadas con este periodo, se pueden desaparecer de esta época. Las veces se pueden volver. Es decir, las personas que no pueden volver a la época de la época de la época de su tiempo no se puede volver a volver. ...¿Qué? Bueno. Pero, asegúrate de que se sienta bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Claro que me ha destruido todo. Voy a construir eso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lobo tenso. Si. Lobo tenso. Que bueno. La misión difícil. Realmente ya la he hecho. que nos va a llamar. A ver. Ya. es más que aparezca. Estamos cerca, eh? ¿sí? Estamos realmente muy cerca. Vamos a marcarlo primero. No debiste decirlo ¿El qué? Ah No coño, a ver Lo que es la misión difícil ¿Vale? Ya la he hecho La que me complicó la vida Ahora Todavía falta una parte Que también me va A hacer sudar Dejémoslo ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo? Está apagado ¡Oh no! Ahora ya decía Yo digo U ¿Por qué no me deja de encenderlo? ¿Por qué no me deja de encenderlo? En el 5 Esta parte es Cansina Dejémoslo ahí La primera vez que tienes que pasar aquí No me deja de encenderlo No me deja de encenderlo No sé cómo no me ha encenderlo No sé cómo no me ha encenderlo Gracias por ver el video. ¡Mierda! Estoy yendo bien, ¿no? O sea, yo ya no tengo ni puta idea de dónde estoy yendo. Vale. Entra por abajo en vez de por arriba. Pero ¿sabes qué mansión es esta, no? ¿Dónde...? ¿Y a quién te encuentras ahí? Al viejito que todo el mundo quiere. ¡Hola! ¡Hola! Bueno. Vale. 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 ¿Para aquí no? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí no? ¿Para aquí no? ¿Para aquí no? ¿Para aquí? 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 Vale Pues ahora es lo mismo pero al revés No tengo... Eh... Recursos, eh ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí? Voz Voy a intentar pasar el mayor tiempo posible sin liarla... o sin que me vean pues ya se me jodió el plan vaya hola tú ves porque yo no un carajo un carajo pues que suerte yo no veo un carajo he llegado ¿he llegado? ¿a dónde mierda estoy? sí, 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 he llegado he llegado bueno, a ver técnicamente he llegado estoy llegando vale es una falta de respeto no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!